En pocas palabras, un artista de nuestro rock, Los Guasones en Mega. Estamos con Guasones, vinieron a visitarnos aquí en Mega 98.3, vamos a darles la bienvenida a los chicos, bienvenidos chicos. Hola, ¿qué tal? Hablábamos entonces, el hecho de que les gusta o no les gusta Capital Federal, que es todo un tema, movilizarse cada vez que hay una nota, un show, ¿no? Alguna presentación. 22 años viniendo a Capital todo el tiempo, yo viví mucho tiempo en Capital también trabajando acá. Sí, la verdad que de día venir acá te mata. Igual La Plata es un caos, es insoportable, yo vivo afuera La Plata. Igual La Plata tiene la particularidad de tener muchos estudiantes, ¿no? Mucha gente viene del interior a estudiar por el tema de las universidades y uno ve eso también a la noche, como muchos chicos chicos, digamos. Sí, hay mucha facultad, hay mucha juventud, por eso hay muchas bandas y muchos boliches y muchos bares para tocar. Bueno, ustedes siempre fueron así como conocidos en La Plata antes de hacerse masivos también aquí en Capital Federal, gente que los iba a ver en lugares chiquititos, empezaron a tocar, ¿se acuerdan cuál fue el primer bar que tocaron en La Plata? El primer bar que tocamos en La Plata, ni Maxi tocaba, que no sé por qué tocamos, porque ya no sé, nos llamaron y fuimos y tocamos. Pero con Maxi arrancamos en el 95 y no sé cuál fue el primer show. Bar Princesa se llamaba. Sí, Bar Princesa, puede ser, tocamos muchos bares. Hicimos ayuntamientos. Buraco también, hicimos ayuntamientos, todo. Los clásicos de ese momento. Sí, sí, y de acá de Capital también, Betis Blues, tabaco. No, era lindo, era divertido, todos éramos jóvenes, teníamos 20 años. Ahora los 40 no sé si haría lo mismo que los 20. Digo, en una situación así como del ayuntamiento uno que piensa, bueno, llega la banda, toca, después se queda a tomar una cervecita ahí con la misma gente de la banda, con pibes que se acercan a saludar y vos te quedás con otra onda. Ya hacer un show masivo, no sé, ustedes hicieron obras, Luna, Grand Rex. Es otra situación, ¿no? Es como que uno se lo toma como más laburo, ponele, va, toca y se va, va a hacer la prueba y se va. Es otra responsabilidad, quizá. Laburamos más en lo musical. Antes teníamos que hacer lo musical, pegar los afiches, hacer la pegatina con un engrudo, con la engrampadora esa. Ahora hay otra gente que lo hace. Claro, música, y ahora se maneja todo distinto, y más que no hay internet tampoco. Ahora apretás un botón y todo lo que hacíamos en 15 días pegando afiches de noche, ahora lo hacés en un segundo. Nosotros teníamos una agenda con la gente que necesitaba los teléfonos para que lo hicimos cuando tocábamos. Bueno, muchas bandas de ahora te dicen eso, ¿no? Como que ahora es más fácil el tema de la difusión y toda la historia. Ahora, ¿no está bueno haber pasado por todo eso? Obvio, obvio. No había otra magia. De hecho, el tema de las grabaciones, o sea, grabar un disco ahora, si bien requiere un laburo y un montón de cuestiones en tal época que grabamos nosotros, sí, que grabamos nosotros, era muy difícil, o sea, tenías que entrar sí o sí a un estudio, no es que grababas con una compu, como se hace ahora. El artista del día en Mega 98.3. En pocas palabras, un artista de nuestro rock, Los Guasones en Mega. Estuvimos hace poco, como contaba también, en este Vivo Gran Rex, estuvieron en la presentación también con los oyentes para el DVD, estuvimos después ya en la presentación oficial en mayo, también en el mismo lugar, y se notaba, si bien, un disfrute en estas nuevas versiones, como una cosa de sensación de tener la necesidad que el público vive de otra forma. Vos, Facu, en varias oportunidades nombraste esto y dijiste, bueno, el próximo che va a ser en la luna y va a ser eléctrico, basta de esto de acústico. Sí, sí, es agotador, hicimos la gira. Uno siempre tocó rock y con guitarras sucias. Tocar acústico es muy lindo, todo lo que armamos, versionamos. Fue un laburo muy grande lo del Rex y nos gustó muchísimo, pero estamos acostumbrados a tocar eléctrico y es lo que sabemos tocar, porque hay que saber tocar acústico. Entonces no aguantábamos más las ganas de hacer un show eléctrico. Entonces el Luna Pared este es ideal y va a haber versiones, como decías recién, pero no nos encerramos tanto en, vamos a cambiar la lista y las versiones de las canciones para no repetirlo. No, haremos seis, siete canciones con distintos formatos o distintas versiones, digo. Y después la lista de temas que solemos hacer en los shows calientes, es lo que queremos tocar nosotros y compartir con la gente y la gente quiere compartir con nosotros. Algunas bandas dicen versión acústica y lo único que hacen es pasar, o desenchufar un poquito y hacer las mismas canciones. Sí, bueno, nosotros cometemos ese error primero, que hicimos dos shows en La Plata con esa idea de versionar con guitarras acústicas las mismas versiones que estaban eléctricos. Y después, no, empezamos a laburar con Jorge y empezamos... Y no, porque era un fogón de 30 temas, era insoportable. Era para ellos, para nosotros, para todos. Entonces tuvimos que laburar y laburamos con un productor, con Jorge Os, y hicimos un laburo bastante bueno. ¿Y hay canciones que ganan mejor? Sí. ¿Acústica? Sí, sí, sí. Ahora en Luna vamos a hacer un par que hicimos en el segundo Rex, no en el que hicimos el DVD. Y más que nada tomamos arreglos y partes de cosas que están buenas, de las cosas que hicimos, del laburo que hicimos con el acústico, y las insertamos en las partes eléctricas que se pueden, ¿no? Porque hay cosas que son muy para el acústico y más que no se pueden. El artista del día en Mega 98.3. Puro rock nacional. En pocas palabras, un artista de nuestro rock. Los Guasones en Mega. Hablando un poco de Guasones con respecto a la música, con bandas que por ahí ustedes escuchaban de chiquititos, por ejemplo, arrancamos, ¿no? Hablando un poquito de chicos, ¿se veían en su casa con qué papá, mamá escuchando, hermano mayor? ¿Qué escuchaban? No, en mi caso no se escuchaba mucha música. Mi tío, se nota, mi tío era un gran artista. Pero no, en realidad yo empecé a escuchar música por mi hermano, que tenía, no sé, creo que había salido en vivo Still Life de la Rolling Stone, y lo escuché y no sé por qué me gustó, porque venía de escuchar de chico que ponía a alguien cosmético, cualquier cosa, no, cualquier cosa, cosmético, bueno. Pero fue así por mi hermano, ¿no? Porque me crié escuchando algo, nada que ver. ¿Y Maxi, por ejemplo? No, yo en mi casa había discos, pero no se escuchaba mucha música tampoco. Julio Grecia, Rafael Agarra, sí. Claro, había muchos discos de Rafael. Claro, no, no. Mi mamá escuchaba con él y yo no se escuchaba. No, en mi casa nada se escuchaban los Beatles, había muchos discos de los Beatles, y después Serrat y otras cosas que nunca escuché, por suerte. ¿Y por ejemplo vos te fuiste, nada, perfilando al estilo? No, 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 me gustaban mucho los Beatles, aparte tenía un primo grande que era muy fanático, y se escuchaban los Beatles. Y después, en un momento, me cambié de bando. Y después de grande volví a putosarme y después le escuché a los Beatles. ¿Y Nacional? Y Nacional, mirá, en mi casa se escuchaba una cosa de virus y eso, pero nunca, la música en castellano nunca me sonó, porque no me suenan las letras, no tengo memoria para escuchar y no escucho letras, escucho música, melodías y nada, la letra no me patina. Y de grande por ahí empecé a escuchar, de grande ya más adolescente, papo, manal, las cosas un poquito más ásperas. Pero en castellano casi que no. Y los ratones, bueno, fuimos fanáticos los ratones mucho tiempo, 18 años y íbamos a ver los ratones a todos lados. Olví a preguntar eso, Esteban también, digo, iban a Jows, me imagino, de chico, de adolescente. Bueno, estaba pensando, porque yo tengo hermanos más grandes y sí, en casa escuchaban, qué sé yo, mi hermano escuchaba Zeppelin o Floyd o todas las bandas de rock y crecí un poco con eso. Queen, Seru, todas las bandas de acá, Papo, El Flaco. Y mi hermana me llevó a ver a Los Redondos cuando yo tenía 14 años, que habrá sido, sí, año 88, no me acuerdo, tendría que saber. Y no era muy conocido, lo fui a ver a Atenas. Y, bueno, fue como el primer show que flasheé con una banda. O sea, entendí que había una movida. No llegaba a entender muy bien, pero veía como que había toda una movida. A los 30 no fui a ver nada. No, claro, entendí, algo había que desconocía, había algo nuevo. El artista del día en Mega 98.3, puro rock nacional. En pocas palabras, un artista de nuestro rock, Los Guasones en Mega. Ustedes no son de meter muchos covers en sus discos, sin embargo, bueno, ahora Parque de Depresiones tiene Forastero también, entonces hacía como arriba un link. No fue ni idea nuestra igual. Y eso iba a preguntar, ¿por qué? Fue Álvaro Villagra, porque se cumplían 20 años, creo, que habían grabado El Forastero en El Abasto con Álvaro Villagra. Y a mí, a todos, nos gusta muchísimo Papo. Riff también, pero en realidad nos gusta Papo. Y, bueno, nos propuso y dijimos buenísimo. Jamás hubiésemos pensado nosotros en grabar un cover ni de Papo ni de nadie. No por algo en especial, ¿no? No, sino porque funcionamos de esta manera, laburamos así, nos gusta hacer esto hace mucho tiempo y va solo. Pero nos propuso y dijimos buenísimo. Por ahí se la propuesta de otro lado. Propuesta nuestra, no, no. De otro lado, como lo dijo Álvaro, dijimos sí. Si hubiese sido nuestra, te dicen tomátela. Bueno, esto de laburar con Álvaro, hay también una diferencia, ¿no? Se marca también en este disco. Usted venía laburando con Toti Gullot. Laburamos, hicimos Toro Rojo y Esclavo con Alfredo Toti. Y Pablo Gullot y... Y Parque lo hicimos nosotros. Y Parque de Depresión, de Depresión lo hicimos nosotros con Álvaro Villagra. Y sí, igualmente, cuando laburamos con Pablo y Alfredo, los dos discos los mezcló Álvaro. O sea, ya lo conocíamos Álvaro. Y el segundo mezcló. Y sí, la verdad que es un lujo laburar con esa gente, con todos los que te estoy nombrando. De todos aprendés, con todos la pasás bien. Y hasta el día de hoy seguimos divirtiéndonos y contando anécdotas. De alguna forma, por ejemplo, cuando Pablo y Alfredo nos produjo en Toro Rojo, era necesario que tengamos una producción de ese tipo. De que alguien... Laburar con alguien que sepa. Sí, claro. Lo hicimos solos. Si bien el productor fue Gustavo Gauri, la parte artística fue más nuestra, ¿no? Y en Toro Rojo empezamos con Pablo y Alfredo y lo que aprendimos fue increíble. Y después hicimos Esclavo y después sentimos que era el momento de volcar nosotros, por nuestra cuenta, todo lo que habíamos aprendido y más lo que sabíamos. Y salió Parque de Depresión. El Artista del Día en Mega 98.3